Continuamos revisando información, el ministro de gobierno pide a Jorge Roca, alias Techo de Paja, que se presente de manera voluntaria. La policía tiene identificado el lugar donde se esconde Roca. Una vez que se ha clarificado la situación jurídica, porque había una cierta ambigüedad en la situación jurídica de este sujeto, una vez que se ha clarificado y se ha emitido un mandamiento de aprehensión, obviamente corresponde la ejecución de esta medida. El ministro de gobierno señaló que Jorge Roca, alias Techo de Paja, quien fugue de una clínica privada rumbo a Santa Ana de Yacuma el pasado fin de semana, debe presentarse de manera voluntaria, caso contrario se ejecutarán los mecanismos correspondientes para su captura. Nosotros esperamos que el señor Roca Suárez se presente ante la justicia de manera voluntaria, ¿no es cierto? Eso sería lo que correspondería a efectos de prestar sus declaraciones, presentar sus descargos o efectuar las aclaraciones que sean necesarias. Según el comandante general de la policía, se tiene identificado donde se encuentra Roca. De acuerdo a la evaluación y transcurso de los días, vamos a tener ya una postura determinada para poder establecer y proceder a la captura, a la recaptura, ¿no es cierto? Entonces seguramente en su momento les vamos a hacer conocer qué es lo que se va a hacer. La policía estaría vigilando a Roca para evitar su fuga. Tenemos personal de inteligencia que está a cargo de todo aquello, sin embargo no es una sola, son varias hipótesis que tenemos que seguramente las vamos a operativizar en su momento.